Sofía es bióloga. La joven acude a una entrevista de trabajo. Quiere ser voluntaria. Siempre quise hacer trabajo humanitario y me di cuenta de que no necesito viajar lejos para brindar mi ayuda. El 45% de los suizos trabajan voluntariamente para su comunidad, pero la gente quiere elegir a quién ayudar. Algunas actividades son más populares que otras. La gente prefiere trabajar para la Cruz Roja que para una pequeña biblioteca, porque también buscan reconocimiento en el trabajo benévolo. El trabajo voluntario no es solo una dedicación desinteresada por el bien común. La experiencia puede mejorar el currículum. Por ejemplo, si uno es puntual y capaz de trabajar en equipo. Los festivales al aire libre son muy populares entre los voluntarios, como el Paleo. Cada verano hay una larga lista de espera. Como recompensa, los voluntarios reciben 150 francos por semana, entrada gratis a los conciertos, comida y acceso a la zona exclusiva del bar. Se puede venir al festival o ser parte de él. Es genial cuando ya por la tarde festejamos entre amigos. El Paleo podría funcionar sin los voluntarios, pero faltaría algo, según el director del festival. Tendríamos un ambiente totalmente diferente sin los voluntarios. Además, las entradas de los conciertos serían más caras. Los voluntarios contribuyen a mantener los precios bajos. Podríamos prescindir de ellos, pero no queremos. Una forma muy común de trabajo voluntario es el de los abuelos que cuidan a sus nietos. Encontrar un lugar en una guardería no es fácil y, sobre todo, es caro. Se calcula que en un año, los abuelos suizos dedican a su familia el equivalente de 50.000 empleos a tiempo completo. En dinero, eso se traduce en 2.000 millones de francos suizos. Su trabajo está poco reconocido al no ser remunerado. Mi recompensa es mi nieto y mis hijos. Los voluntarios necesitarán algún reconocimiento. El mío es ser abuela. Hugo Noé encontró un lugar en la guardería y pasa cuatro días a la semana con su abuela. Gracias a ella, sus padres ahorran más de 1.500 francos al mes. El voluntariado parece estar de moda. Cada vez más compañías preguntan a sus empleados si quieren hacer alguna tarea en favor de su comunidad. Se cree que estas actividades mejoran el espíritu de equipo y alivian la conciencia. Estos empleados bancarios se dedican a cortar hierba y ramas. Su labor no es obligatoria, pero muy recomendada. Este día en el campo les será tomado en cuenta en su evaluación anual. Para una vez te dan un día libre. Es importante tomarlo. No está mal, aunque sea solo un día. Los empleados que están bien integrados se sienten a gusto en la empresa y su rendimiento es mayor. Varias asociaciones elogian estas iniciativas de las grandes empresas. En 2011 vinieron 25 empresas a ayudarnos. Son más de 3.000 horas de trabajo sin remuneración. Esta suma la destinamos a otros proyectos para la gestión de los recursos naturales. Es una gran ventaja. Entonces todos salen ganando. No realmente, según este experto en ética económica. Solo se lo pueden permitir las grandes empresas. Y además eligen a quién ayudar, lo cual repercute en el voluntariado. Algunas asociaciones disponen de más recursos. Las que interesan menos a las grandes empresas están en desventaja. Pero no es fácil ser justo con todos cuando se trata de un servicio gratuito. Las asociaciones deportivas encabezan el mercado del voluntariado en Suiza, mientras que las políticas son las que menos éxito tienen entre los voluntarios. Gracias. Gracias por ver el video.